Un hombre de Utah acusado de amenazar al presidente Joe Biden ha muerto baleado por agentes del FBI. El veterano Craig DeLue Robertson se describía a sí mismo como un simpatizante de Donald Trump y publicó en la Internet un mensaje presuntamente amenazante al saber que el presidente iría de visita a su estado. Pues los federales allanaron su casa. Según informes oficiales, el sujeto estaba armado al momento de ese allanamiento y terminaron baleándolo mortalmente. El incidente está ahora siendo investigado por el FBI. Bueno, este es un típico caso de fanatismo a todo lo que da, ¿no? Porque definitivamente él obvia al presidente Biden precisamente porque él aseguraba que era fanático del expresidente Trump. Y aquí hay una situación muy delicada y yo creo que lo que la policía intentó hacer es que primero poner a salvo al presidente y segundo que no saliera con todo ese armamento que tenía en su casa quizás en un ataque de ira o de molestia hacerle daño a otras personas, al público en general o a un centro comercial o algo. No sé, se me ocurren o al mismo lugar donde iba a estar el presidente, ¿no? Es una lástima que haya perdido su vida por fanatismo. Los ánimos están demasiado caldeados. Aquí tenemos historias todos los días donde hablamos de esto. La gente debe calmarse y hacer su voto, contar con su candidato, que escojan el año que viene, que será año de elecciones, presten atención. Gracias a Dios que lo pudieron detener antes de que hubiese una tragedia. Y este tipo de odio, honestamente, no vale la pena. No, y había hecho amenazas en contra de otros políticos. O sea, que había acusado a Trump, todo lo hacía para salvar y proteger a Trump. O sea, imagínese qué fuerte es eso, que por el fanatismo llegues a, por una persona, a hacer tantas cosas. Y lo que pasa es que las personas se hacen sus propias ideas, es como una película que la gente se hace y a veces no tiene nada que ver con la realidad. O sea, a veces el mismo Biden y el mismo Trump, nosotros, es una cosa de lo que nosotros vemos, ¿no?, en la televisión. Y otra cosa es lo que a lo mejor realmente está pasando. Pero, desgraciadamente, en los medios a veces se alimentan demasiado todas estas historias que provocan justamente lo que dice Vero. Ese fanatismo que es muy peligroso. Así que si nosotros podemos hacer algo para ayudar a que eso nos suceda, es cuando tenemos ese tipo de conversaciones, tratar de tomarlas con calma, no tomarlo tan personal y hacer, como dice Mirka, enfocarnos en el momento en que nosotros vamos a ejercer nuestro voto. Ahí es donde tú puedes tomar decisiones.